...de Santa Cruz de Coca-Cola. Nuestras autoridades, locales, provinciales y regionales, quieren, haciendo su paso por la avenida Mio Grau, el paseo de nuestro pabellón nacional, al cual vamos a pedir al público aplaudir. Hoy es un día especial por esta parte. Es así que viene acompañando al señor alcalde Bernabé R. González, la doctora Rosa Bájez Cuadrado, alcaldesa provincial. También está acompañando al licenciado Hugo Freddy González Carguavica, consejero regional de la provincia de Boracirí, y todas las autoridades locales que acompañan en este paseo del pabellón nacional. ...de, en estos momentos, acaban de hacer su paso al paseo del pabellón nacional. Nuestras autoridades, para posteriormente hacer el visitamiento respectivo del pabellón nacional. El señor alcalde Bernabé R. González, hace la invitación a la doctora Rosa Bájez Cuadrado, alcaldesa provincial de Boracirí, conjuntamente con el consejero, el licenciado Hugo Freddy González Carguavica, consejero regional de la provincia de Boracirí, para el respectivo izamiento del pabellón nacional. ¡Viva, viva, viva, viva el Perú y su estrella, orgullosa y moral! ¡Llevar de alto siempre el grande al nacional! ¡Viva, viva, viva, viva el Perú y su estrella, orgullosa y moral! ¡Viva, viva, viva, viva el Perú y su estrella, orgullosa y moral! El himno nacional. Música Y continuar con nuestra programación. Música Música El distrito de Yacachacra, amigo de Merbello. Señor jefe de la policía de carretera, amigo Gino. Señor consejero regional de Lima, amigo Hugo González. Señoras representantes de diversas entidades que se encuentran presentes, señores gobernadores también. Distinguidos hermanos de Yacachacra, a los estudiantes también. Quiero expresar nuestro más cordial saludo. A nombre de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, que me honro en representar en estas fiestas patrias, el aniversario de nuestro país, de nuestra patria, el Perú. 191 años. 191 años de la proclamación de la independencia. Y decirles que esta fecha es histórica. Histórica también para la provincia de Huarochirí. Porque en el mismo año en el cual se proclama la independencia del país, se crea la provincia de Huarochirí. Huarochirí también este año. El 4 de agosto celebra sus 191 años de creación política. Y creo que hoy día en esta celebración de nuestras fiestas patrias, reafirmamos el compromiso para con nuestro país, el compromiso para con nuestra provincia, el compromiso, hermanos de Yacachacra, con nuestro distrito de Yacachacra. Quiero reafirmar hoy día el compromiso de nuestra municipalidad provincial de apoyar y seguir trabajando de la mano con vuestra autoridad elegida democráticamente en este distrito. ¡Gracias! Señora alcaldesa de la provincia de Huarochirí, Rosita Vázquez, cuadrado. Señor consejero Hugo González Carvabilca, consejero regional de Lima Provincia. Y a todos sus anexos, que tienen la paciencia de saber comprender que el desarrollo no llega de la noche a la mañana. que saben comprender que no todos tenemos varita mágica para solucionar los problemas, que son muchos. Yo sé que en cada rincón hay muchas cosas que hacer, pero ustedes están viendo también que efectivamente Yacachacra está avanzando. Está avanzando en su educación, está avanzando en la salud. Cuando vemos hoy a pasar tan elegantemente e hidráulamente a estas bandas de músicas, tanto de Cocachacra, del José María Orgueras y del República de Colombia de Corcona, me hincha de orgullo realmente que contribuir con las mejoras de la educación que esto se muestra hoy, realmente me siento satisfecho de que lo que estamos dando a la educación con docentes en el área de la música, profesores de inglés, profesores de matemáticas que la municipalidad está aportando, está dando sus resultados. Y eso es lo que nosotros como autoridades queremos, que la educación que es la base de la sociedad realmente sea cada día más reganzado por cada uno de ustedes. no esperar que todo también lo hagan las autoridades. Los padres de familia tienen mucho y más deber quizás porque son ustedes los que están el día a día con sus hijos. Cuidar y velar que estén cumpliendo con sus temas. Cuidar y velar de su conducta. Cuidar y velar que en las calles donde está el peligro no estén por las noches fuera de un horario normal. Ese es el deber también de cada padre velar porque tenemos graves problemas no solo en Gocachacra sino en todo el país. Ya saben ustedes las noticias del día a día que salen las radios y televisiones de la delincuencia juvenil, de la drogadicción y tantas cosas que hacen daño a nuestros hijos. Por eso pues hemos reforzado la seguridad ciudadana. Hoy tenemos un servicio de seguridad ciudadana que realmente hace patrullaje, vigilancia en cada sector tanto en el urbano como en los anexos porque sabemos que hay problemas hasta que vienen desde Lima con vehículos particulares y se meten acá a saquear y robar en nuestras casas. Eso ya no puede seguir sucediendo. Hoy tenemos un efectivo policial al mando de nuestra seguridad ciudadana y los resultados ya se han dado y el pueblo lo sabe. Hemos equipado motorizado a nuestro cuerpo de serenazgos para un buen servicio y estén atentos ante cualquier emergencia del pueblo. También hemos avanzado en el tema de la limpieza. Hoy contamos con un micro relleno sanitario instalado ya y que está funcionando muy bien porque recolectamos la basura por domicilio y ahí también viene el deber de cada uno de nosotros que cuando el camión pase debe sacar su bolsa de basura y no esperar que se vaya o simplemente no estuvo y después lo deje en la calle manobra las calles ensucia las calles les pido comprensión porque estamos trabajando en mejorar estamos haciendo pistas veredas que hoy y mañana vamos a inaugurar pero estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y entonces eso también es un valor de cuidarlo es un valor de proteger estas áreas que se van mejorando estamos mejorando también en el tema de la salud en coordinación constante con nuestro centro de salud y como también con la dirección regional hace unos días hemos habido una campaña médica que se ha hecho en coordinación con el gobierno regional que se ha llevado a cabo en el puesto de salud de Corcona con tecnología de Punta se han participado cientos de mujeres que han ido a hacerse descarte de cáncer uterino con equipo de alta tecnología que sabemos que a veces es difícil solamente lo tienen las clínicas privadas y que gusto me ha dado que se han instalado carpas han venido médicos como 15 médicos instalados yo le agradezco pues al gobierno regional a los doctores que en coordinación se ha llevado a cabo esta campaña médica porque queremos que nuestros hijos y nuestras mujeres estén sanas para que nos den hijos sanos que nos den